con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Bienvenidos! ¡Ay, qué bonitos aplausos! Hasta bonito se siente, ¿verdad? Entrar a foro con esos aplausos, esta buena vibra que esperamos que llegue a la casa de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos como cada tarde, por recibirnos en sus casas. Y le presumo, ayer cumplió años uno de nuestros editores, se llama Marquito Vázquez, y aunque no te lo festejamos ayer, pues ya tenemos pastel hoy. ¿Qué tal, eh? Aquí nos desquitamos, en fin, que le gusta comer al Marquito. Y bueno, como siempre, lo que más podemos desearle es lo que se merece, que tenga mucha salud, que siga perteneciendo a este gran equipo, que lo queremos muchísimo, y bueno, que la vida lo llene de bendiciones, por supuesto. Aquí estamos todo el equipo, ¿y qué creen? Que vienen aquí para felicitarlo. Por el pastel. Vienen por el pastel, porque si en algo se raya la pam, aquí es en conseguir buenos pasteles, ¿verdad? ¿Verdad, Pam? ¿Verdad, Pamcita, que sí? Bueno, señores, vamos a comenzar platicándoles acerca de Rosa. Ella nos escribe desesperada porque dice que se ha hecho cargo de sus sobrinas por más de cinco años. Y esto ha ocurrido mientras su hermana trabaja en otra ciudad, dentro del territorio nacional, porque, pues, aparentemente le impide venir a la Ciudad de México. Y dice la tía, ya no puedo, o sea, ya no puedo con ellas. Y es que, aunque no son los más comunes, o no es usual que muchos tíos se hagan cargo de parte de su familia, sí es que son una gran ayuda, ¿no? Porque cuidan de pronto a los sobrinos mientras sus hermanos tienen que trabajar o a veces hasta viajar. Pero le pregunto, ¿qué pasa cuando los tíos tienen que renunciar a todo por sus sobrinos? Escuchó usted bien. Absolutamente a todo. Prefirió su trabajo en vez de sus hijas. Y es lo que piensa Rosa. Lleva cinco años, como le comentaba, esperando que su hermana regrese de Monterrey para hacerse cargo por fin de sus hijas. Pero, pues, ya se cansó y la situación se salió hasta de control. Vamos a conocer su historia. Desde que éramos niñas, siempre procuré ayudar a mi hermana Cecilia. Ahora no ha sido la excepción. Estoy a cargo de sus tres hijas. Cecilia me dijo que solo serían unos meses, pero se ha ido por años. Yo ya no puedo hacerme cargo de mis sobrinas. Están fuera de control. Bueno, Rosa, bienvenida. Te presento a Irene Moreno. Buenas tardes. Mario Herrera, nuestro abogado. Buenas tardes. Vaya que los vamos a necesitar porque hay mucho que platicar respecto a tus sobrinas, a tu hermana, a tu situación, ¿cómo es que se dio todo este proceso, verdad, de que tú te hicieras cargo de tus sobrinas? O sea, eso ocurrió hace cinco años. Tus sobrinas hoy por hoy tienen, corrígeme si no, 18, 19 y 20 años de edad. Sí, así es, Rocío. O sea, que cuando te las dejaron tenían... 13, 14, 15 años. Fíjate nada más qué edades tan complicadas. Sí, Rocío. ¿Tú no tuviste hijos? No, yo no pude tener hijos. Desafortunadamente, pues, mi matriz se le detectó algo terrible y, pues, ya me dijeron que ya jamás podría tener hijos. Yo, pues... ¿Eres soltera casada? Soy soltera. ¿Y qué fue lo que te hace hacerte cargo de tus sobrinas o no te quedó de otra y de plano tu hermana dijo, ay, piensa un número, 10, ay, ganaste, te haces cargo de mis hijas? No, yo... ¿Tú te ofreciste? No, 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 no. Llegamos a un acuerdo mi hermana y yo. Es mi única hermana. Siempre fuimos muy unidas. Desde niñas siempre estuvimos juntas. Mis papás tenían un pequeño negocio de recaudería, el cual, pues, trabajaban todo el día y, pues, nosotras después de la escuela nos quedábamos solitas, convivíamos muy bien, nunca tuvimos problemas de nada, siempre nos platicábamos nuestras cosas, siempre la he apoyado, ya que yo soy la mayor. ¿Qué tanto mayor? Cinco años, Rocío. Por eso sentí esa gran hermandad de protegerla, ayudarla, apoyarla. ¿Vislumbraste lo que venía? O sea, ¿te pusiste a analizar lo que podría ocurrir? No, nunca me lo imaginé, ya que ella, pues, me las encargó por unos meses nada más. Ella se iba seis meses. Seis meses. Y a los seis meses, ¡tarán! Pues que me asignaron otro contrato, un año más. Primero se va a Aguascalientes, luego se va a Monterrey y de ese año han pasado cinco. Y de esos cinco, cinco veces, es decir, una vez por año aproximadamente, que la mamá de las nenas o de tu hermana ha venido a visitarlas, ¿correcto? Sí, Rocío, es correcto. Ella se ha desentendido mucho. O sea, ¿sigue mandando dinero? Sigue mandando dinero. Pero no viene. Físicamente no está ahora. Monterrey está aquí a la vuelta, ¿eh? Tampoco es que está tan lejos. ¿Han ido ustedes a visitarla? ¿Han ido a verla? No, Rocío. ¿Y por qué no? Siempre dice que no, que no le dan permiso, que la esperemos, que ella va a venir, que no puede... Pero no le dan permiso de recibir... De recibirnos. ¿A ustedes? Ni de que ella nos puede atender. ¿Dónde vive ella? ¿Dónde vive Cecilia? En Monterrey actualmente. ¿Pero con quién vive Cecilia? Pues ella dice que en su trabajo, que ahí le dan un espacio, que... ¿En la oficina? ¿Duerme? Pues es lo que yo no le entiendo. Le he dicho que me explique, pero me rodea muchas cosas. Me trae así... Desde hace tres años, desde hace dos años, desde hace un año, por eso ya no aguanto. Rosa, ella me hubiera caído hasta de sorpresa. Oye, ¿qué está pasando? ¿Algo debe estar pasando? ¿Por qué no viene? ¿O por qué no cuando menos dice, oye, si yo no puedo ir, pues que vengan a visitarme, no? Aunque sea un ratito, ¿o no? Por supuesto. ¿Lo más normal? Porque además aquí hay algo muy importante. Tú accediste a ser una ayuda, una coadyuvante en el desarrollo de las niñas, pero no es tu responsabilidad. Y aquí es muy importante que tú pongas el límite. El límite realmente depende de ti, Rosa. Y desafortunadamente no lo has puesto. Porque la historia de tu hermana, no sabemos cuál sea, pero cinco años desentenderse por completo, a nivel emocional, porque mandar dinero no es suficiente. Y sobre todo en la adolescencia, que es tan importante la presencia de una madre, aquí, pues ella está fallando, pero tú también al no poner un límite y decir, yo ya no me hago cargo o te mando a tus hijas en las vacaciones y hazle como puedas. O sea, de alguna manera tú te has comprado una responsabilidad que no te toca. Ahora, ojo, económicamente hablando nunca han tenido carencias. Ella manda lo suficiente y hasta sé que les da lujitos a las hijas y demás, que son lujos incongruentes, porque, a ver, no tengo para venir ni para llevarlas, pero sí le mando para el teléfono de última generación y cosas así. A mí me parece una locura, ¿no? Por otra parte, Mario, pues yo creo que doña Rosa tiene muy mal entendido la responsabilidad que ella pueda tener como tía sobre sus sobrinas, ¿no? ¿No los cuentas después de la pausa comercial? Y además, las jovencitas, ya hoy de 18, 19, 20 años de edad, dos estudiando y una queriendo ser, su máximo sueño es ser mesera de un restaurante reconocido, donde hay decanes como muy guapas, ya le contestan mal a la tía. Es un antro muy peligroso, pero ella está queriéndose ir a trabajar, queriéndose ir a trabajar y no me obedece. No te obedece ninguna de las tres. Yo sé que le dicen, mira, tú mejor te callas, porque a ti, o sea, mi mamá te manda lo suficiente para que podamos vivir. Y perdón, pero pues como que no, hay formas y formas, ¿no? Y sobre todo, ¿a qué tenemos y no derecho y obligaciones como familia sobre nuestros sobrinos? En este caso, las sobrinas de Rosa. Voy a la pausa comercial, regreso rapidísimo y recuerde, código QR, yo los leo, este es su programa, es su plataforma y necesitamos saber lo que piensa usted, cómo lo resolvería. Regreso.